Agencia Informativa Audem Los troyanos de la Audem perdieron por marcador de 2 a 1 frente a los Coyotes de Saltillo en el partido del Grupo 12 de la Jornada 12 de la Liga de Tercera División del Fútbol Mexicano, partido que se disputó en la cancha central de la Universidad de Monterrey el 21 de noviembre. Los goles del conjunto de Coyotes fueron por parte de Hugo Vargas y de Carlos Pelcastre. Hugo Vargas en el primer tiempo y Carlos Pelcastre en la parte complementaria. Por parte de los troyanos, Lorenzo Martín fue el encargado de anotar el gol. Para Nuevo Foro Radio, Enrique Lankenau.